¡Arriba el pelotazo! ¡Golazo! Está Castillo, está Urcino ¡Arriba el pelotazo! ¡Golazo! Espectacular la reacción del arquero para salvar a Oriente ¡Oh! ¡Oh! Expulsan a Álvaro Peña, Ernesto Bueno Expulsan a Álvaro Peña porque fue a reclamarle al juez de Vinda Justamente por el gol que anulan Y acaba... Esto informa el juez de Vinda Para, para, para un poquito Y acaba de agredir al cuarto árbitro Peña Hace la pausa, busca con quién El centro, segundo palo, está el primero ¡Oh! El Sub-20 no le dio la dirección necesaria A ese zurdazo Un perrito invade la cancha Y la tiene el portero Brun Va a dejar nomás la cancha por sus propios medios Ese hermoso Can Y el palco ¿Qué le parece el palco oficial? Mirá vos como la gente Se las arregla para disfrutar De la Liga Tigo ¡Va Franco Martínez! ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Vino para Pizano, para Pizano, para Pizano! ¡Quiniones! ¡Esta sí! ¡Que fue la mano de Dios!